La Asociación Civil con Selva, Costas y Comunidades organizó un recorrido por el aval Concordia con el objetivo de mostrar a autoridades federales, estatales y municipales aquello que hace posible la captación de agua en las cuencas, así como el proyecto de restauración y manejo sustentable mismas que se espera detonar con el fondo de agua en las comunidades rurales. En este recorrido, en el que se contó con la presencia del diputado federal José Mario Osuna Medina y la diputada local en Culiacán, María Victoria Sánchez Peña y que fue encabezado por el equipo de la asociación, se explicó a los participantes el ciclo del agua en el cual se mostró dónde y cómo se capta el vital líquido y la función de la infraestructura verde. Sandra Guido, directora de Conselva, mencionó que se busca impulsar un fondo de agua para la seguridad hídrica en Sinaloa, mismo que ayudaría a potencializar la infraestructura verde tan necesaria para la producción de agua, aunado a la detonación de poblados que participan y trabajan en este proyecto. La infraestructura verde justamente la venimos aquí a conocer, que son los árboles, los pastos, el suelo, que son los que realmente atrapan, conservan, infiltran el agua y que es la producción natural de agua, que después, esta agua, se forman arroyos o veneros, que finalmente forman ríos y es de donde tomamos el agua o se captura por parte de las presas. Los recursos que se necesitan para poder hacer todas estas actividades, obras y demás, resulta que están desperdigados, están difundidos en varias secretarías, dispersos en varias secretarías, entonces aquí lo importante es empezar a que este fondo empiece a canalizarlos hacia este objetivo común, que podamos movilizar política pública para poder canalizar todavía más recursos para empezar a invertir en la infraestructura verde. Destacó que también se busca un fondo semilla de 5 millones de pesos, mismos que estarían destinados a un plan de negocios que demostraría el destino de los recursos usados. La directora puntualizó que gracias a esta experiencia de acercamiento se logró reforzar un compromiso entre las autoridades y las cuencas. Me da mucho gusto ver en todos una nueva mirada sobre este tema. No la tenían. Yo estoy segura que sí entendían claramente la importancia de esto, pero no con la claridad que ahorita lo tienen. Sé que tienen un compromiso y ya tenemos compromisos claros y concretos, como lo mencionó el diputado, en torno a que, por ejemplo, ¿por qué no hacer que los dragados, una ley en donde parte de esos dragados, una parte de los recursos invierta en esto? Eso, por ejemplo, ya iría a un fondo de agua. Por otro lado, la diputada local en Culiacán, María Victoria Sánchez Peña, una de las principales impulsoras en este proyecto, expresó que esta experiencia ayudó a reafirmar el apoyo hacia la asociación y el fondo de agua. Estoy maravillada con este proyecto que trae la licenciada Sandra, el cual estamos apoyando con todo. Vamos a tener el foro de agua para poder hacer ese fondo de agua que va a venir a beneficiar acá a las cuencas y que no tengamos que gastar mucho más dinero en los desasolves de las presas, que el cuidado ya venga desde acá de arriba, el agua llegue como quien lo más que se pueda limpia a las presas y que no nos lleguen llenas de suelo, como ellos dicen, llenas de palos, llenas de cementos ahí que luego se van segregando y se van quedando en las presas. Será este 13 de marzo cuando se presente ante diputados del Congreso del Estado la propuesta de crear un fondo de agua con el cual se destinarían los recursos a la producción de agua y su destino. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.